Sembrando agua en Villa Beatriz, Sibundoy, Putumayo. En el año 2000, pues, como en todo, creo que en todo el mundo, nos tenían diagnosticado que el mundo se iba a acabar. En ese año hubo un movimiento bastante grande que colapsó todas las quebradas y todos los ríos que habían aquí en esta región, hasta que todo esto colapsó y hubo un avalanche y hubo un taponamiento de la única salida que la garganta de Balsayaco se taponó y el valle de Sibundoy se estaba inundando. Tuvieron que venir a rescatar a mucha gente en helicóptero porque ese año fue muy duro para nosotros. Y nosotros que vivíamos acá en la zona de ladera, no nos inundamos, pero nos derrumbamos. O sea, toda esta zona se deslizó, hubieron derrumbos, hubieron grietas de gran tamaño y, pues, el pueblo y todo eso se quedó sin agua. A partir de esa fecha, nosotros, o sea, todos los habitantes de la vereda Bellavista, porque así se llama mi vereda, empezamos a trabajar en un proyecto de recuperación de suelos de ladera y esto, lo que les voy a mostrar en este momento, es como fue o es como la primera reflexión que nosotros tuvimos. Anteriormente te dije que la naturaleza nos ha enseñado una cantidad de cosas nuevas, de que si tú haces, ella te devuelve el doble en cosas. Y aquí, este lugar, es como testimonio de lo que ella nos ha dado. Agueda, ¿aquí antes tenías ganado? ¿Cuántas reces? Diez, diez cabezas era, pues, lo máximo que se tenía y a partir de eso, pues, fue una de las prohibiciones de toda zona de ladera de que el ganado, la ganadería y los monocultivos debían de terminarse. ¿Y entonces qué hiciste? Porque si esto era tu ingreso económico. A partir de eso fue que empezamos, como decir, a pensar en qué otra alternativa para seguir subsistiendo en este lugar tan bonito y tan maravilloso, pero sin hacerle daño a la naturaleza, que fue el turismo sostenible. ¿Y actualmente, económicamente, vives de eso? Sí. En este lugar fue el mal uso que nosotros le estábamos dando al agua. O sea, el agua es tan importante para el ser humano, pero nosotros la teníamos tan descuidada. Te cuento que antes este sector era un potrero donde sembrábamos papa a sabiendas de que aquí nacía nuestro arroyo. O sea, éramos como tan inconscientes en ese sentido. Y empezamos como a decir, eso tiene que cambiar, fue a partir del año 2000, que fue cuando todo el Valle de Sigundoy se quedó sin agua, sabiendo que estábamos rodeados de agua por todo ello, pero la gente no tenía agua y andaba buscando los arroyos. Y este fue uno de los arroyos que surtió a mucha gente. Entonces, a partir de eso, pues nos pudimos dar cuenta la importancia o la riqueza que teníamos nosotros como familia Jaramillo, teniendo aquí este arroyo donde pudimos dar agua a todo, casi a todo un pueblo. Y empezamos a dejar esta zona como un lugar sagrado. Miren esa hermosura de pájaro que llaman barranquero. Ahí nacía nuestro arroyo, pero nosotros lo teníamos todo esto. Sembrado papa. A partir de esa fecha, que fue como nuestro jalón de orejas de parte de la naturaleza, fue que nosotros dijimos, no, este deberíamos de dejarlo como nuestro lugar sagrado. Aquí nace el agua, que es la que todo el mundo la necesita. Y nosotros, teniendo ese privilegio de tener el arroyo, lo teníamos como tan sin importancia. Entonces, lo dejamos aislado para que se crezca solo y empezamos a reforestar con planticas que sabíamos que eran buenas para el agua. Entonces, está moquillo, está nacedero, está el mate, los helechos que tú puedes ver. Pues, como te puedes dar cuenta, estos arbolitos ya tienen 22 años. Este trabajo lo dejó haciendo mi mamá. Y después de que habíamos dejado, como decir, todo este lugar y lo hemos protegido y hemos reforestado con planticas, ha sido tan agradecida la tierra y que nos ha salido otro arroyo, que es el que ahora lo conducimos donde está la virgencita. Pues, como la virgencita no tenía agua, entonces yo cogí y se lo conduje a la virgencita. Porque dije, sí, eso es como un milagro, tanto de la virgen como un milagro de la madre naturaleza que nos dio, como decir, en compensación de todo el trabajo que nos hemos hecho de dejar, de reforestar, de eso, nos ha nacido otro arroyo nomás. Esa vuita la que nace ya en un nuevo arroyo y yo pues ya la conduje acá y de ahí se la llevó a la virgencita. O sea, ¿se puede decir que tú sembraste agua? Sí, así decimos. Mejor dicho, esos ya son testimonios vivos y reales, que los milagros existen. Estamos sorprendidos realmente de cómo una mujer campesina ha generado todas esas dinámicas de cómo transformar y adecuar su finca a las dinámicas de la naturaleza. La recomendación. Que aprendamos a valorar el agua y agradecer por ese líquido tan precioso, porque hoy lo tenemos y quién sabe mañana no lo tengamos. Y entonces, como ese líquido es tan valioso para nosotros y para las plantas y para los animales, que aprendamos la dinámica de ella, que es a cuidarla, no solo sembrar árbol o eso, sino que también saberla, entender. Por ejemplo, si hay en tu finca o en un lugar de tu sector un agua que esté saliendo y te esté causando daños, tienes que buscar la manera de que esa coja su conducto regular y si es necesario, hacerte un propio acueducto para que lo utilicen. Y pues acá en nuestra zona hemos aprendido de que el agua tiene que tener su salida, porque si no la dejamos que fluya o que le obstruimos las salidas, ella lo que hace es empantanarse y empezar a buscar las salidas y al tratar ella de buscar las salidas, empieza a generar los derrumbos y los deslizamientos. ¿Cuál error debemos evitar? El primer error que nosotros cometimos, ¿no? Como no sabíamos, nos dijeron hay que reforestar y empezamos a reforestar con los árboles que creíamos nosotros que era reforestación. Entonces le metimos pino, le metimos eucalipto, le metimos turapán y pues nos dimos cuenta que eso no era porque en vez de salir agua se nos empezó a perder. Entonces ahí mismo fue a retirar los árboles de los que habíamos cortado y empezamos como a sembrar ya los que son los propios de aquí. ¡Gracias!